Se derrumbó el techo de una casa, cuatro hermanitos murieron. Volvemos al Jagüel con Dolores. Estamos con Leo, un vecino de la casa que se derrumbó y fue uno de los primeros en llegar a auxiliar a esta familia que ha vivido una tragedia indescriptible. ¿Con qué panorama se encontró, Leo? ¿Estaba en su casa o justo llegaba? Hola, buen día. No, estábamos terminando de cenar. Habíamos terminado de cenar cuando se escuchó la explosión. Cuando se escuchó la explosión me imaginé que era el techo porque habían estado subiendo cascote. Los había visto ya hace toda la semana que subían. Algo subían, no sé qué era que subían, pero los veía que estaban trabajando ahí arriba. Él y el pibe más grande. Y se escuchó la explosión y bueno, cuando se escuchó la explosión salí corriendo. Salimos mi señora, mi hijo y yo. Y bueno, ya nos encontramos con la mujer en crisis. Él había saltado por afuera y se metió por el agujero roto. Y bueno, rompí la puerta placa. Una puerta placa que le había cerrado el cascote cuando cayó. Y sí, cuando rompí la puerta vi que era mucho el cascote que vino. Mucho. Había como 4 o 5 metros de cascote o más adentro. Era de 70 a 80 centímetros de altura de cascote. Se había derrumbado la loza por completo. Se derrumbó la loza en donde estaban los chicos durmiendo. Estaban los 4 nenes durmiendo. Justo en la parte de la habitación donde estaban los chicos, lo que es el sector delantero de la casa, ahí la loza resistió y no se derrumbó. ¿Por eso resultaron ilesos los otros integrantes de la familia? Claro, sí. Ellos estaban en la cocina, se estaban preparando para comer, me dijo. Y el nene más grande estaba en la pieza, salió porque dice que vio que caía polvo. Le dijo, ma, mirá, cae polvo. Y se le dio vuelta y se cayó todo. Y los otros nenes estaban durmiendo. Es más, yo me entero como a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, que eran 4 los que estaban. A todo esto nosotros, la madre, los nenes, el nene, nos decía que había 3. Nosotros pensando que eran 3 criaturas nada más. Estaban los mellizos y un nene de 10 años. Y no, y resulta que después había otro. Alcaba el otro chiquito de 6. Alcaba el otro que no sabíamos nosotros que estaba ahí. Y bueno, alcanzamos a encontrar al primero y bueno, sacamos cascote, cascote con el vecino de enfrente. Y mi hijo, y bueno, empezaron a venir vecinos, todo, y ya sacábamos cascote, cascote, pero no terminábamos nunca. Sacábamos y no se terminaba nunca hasta que, bueno, llegaron los bomberos y ahí lo pudimos liberar. Al primero de los nenes. Sí, al primero de los nenes. Ahí ya estaba muerto el chiquito. No, no, me dijeron que no, que se lo llevaron con signos vitales, pero sí, estaba muy golpeado. ¿A los otros 3 no podían acceder porque habían quedado debajo de los escombros? No los vi, no los vi porque perdí la noción del tiempo, de lo que hice ahí adentro, todo, no me acuerdo de nada de eso. La cosa que llegó a un punto que yo ya no podía más y para no molestar preferí salir y que entre otro vecino, porque si no era mucha gente y molestábamos entre nosotros mismos y no sabíamos tampoco que teníamos que hacer bien. Y ustedes se imagina que tampoco eran conscientes del riesgo que corrían por intentar rescatar a esta familia, porque corrían peligros de que colapsara el resto de la loza. Loza no había nada, cayó toda, toda. Sí, el riesgo estaba porque, digo, se puede caer una pared, se puede llegar a caer el otro pedazo con pared y todo, pero bueno, la desesperación era sacar a los chicos en ese momento y no importó. Yo empujé un pedazo de pared para el lado, quedaba un pasillo, digamos, y la toqué, estaba floja, la empujé y seguía la rajadura, la volví a empujar y ya vi que no la volteaba y seguí sacando cascote. Y bueno, y saqué cascote, pero no, no, perdí la noción del tiempo, perdí la noción de todo. Me dijeron, después mi hija me dijo que estuve más o menos una hora adentro, pero ya cuando vinieron los bomberos salí, preferí que se queden ellos, que ellos son los que saben ya. Imagino que los bomberos, por su experiencia, pueden dar una explicación de qué pasó. Usted habló de lo que había sucedido los días previos, que iban cargando escombros y subiendo distintos elementos a la loza. ¿Qué dijeron los bomberos? No hablé con los bomberos yo, pero sí, no, a simple vista, no hay que hacer nada, porque subió mucha cantidad de cascote en un solo lugar, que son como 5.000, 6.000 kilos, subió de cascote arriba al techo, en una loza bastante precaria, y bueno, no aguantó, no aguantó. No tenía hierro, no tenía nada la loza, no aguantó y se vino abajo. ¿Ya habían empezado a construir algo encima de esa loza? No, 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 estaba así como estaba, estaba así, lo único que estaban era subiendo cascote. ¿Alguien le había advertido al dueño de casa, a Daniel, que tuviera cuidado con esos escombros, porque no había manera de que la loza tolerara ese peso? No, supongo, supuestamente, él no es un tipo muy cerrado, es un tipo que sabe, que laburó, que lo poco que hizo, lo hizo él, pero calculó que sabría el peso eso, no sé, El que pensó que la losa le iba a aguantar, se ve, no sé, sinceramente. Daniel no es albañil profesional, pero hace trabajos de todo tipo, se las ingenia. Hace todo un poco, sí, 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 claro, se arregla todas las cosas a él. Pero no, no, no sé qué quiso hacer, la verdad que sinceramente no sé qué quiso hacer en subir semejante cantidad de peso en el mismo lugar. Porque al margen de los escombros nosotros teníamos una versión que indicaba que algunos vecinos le venían diciendo, por favor, poner en orden tu casa, vemos que la construcción es muy precaria, que no está apuntalado. No, no, eso es verdad. A vos como vecino no era algo que te preocupaba y eso que estás... No, 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 un par de veces le dije porque arregle la pared esa rajada, la vez pasada se había caído un pedazo de pared en el fondo, y le dije arreglada porque yo jugaba la pelota con mi nieto, cuando viene mi nieto, no queremos quilombo, que esto que lo otro, y le digo, o el auto mismo, y lo arregló, lo solucionó, sacó el... Porque había venido un tiempo, levantó la chapa y tiró un pedazo del ladrillo a casa, de cascote así. Y no, no, él lo arregló y... No, 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 teníamos una buena relación, es un buen tipo, un tipo muy laburador. Nunca imaginaron, claro, semejante tragedia que podía pasar esto, que se dio muy rápido lo de la carga de escombros y después el colapso. Sí, 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 porque ellos hasta las 8 de la noche habían estado subiendo cascote, los vimos subiendo cascote, y esto fue a las 11 de la noche. Muchas gracias, una tragedia, colapsó la loza y murieron 4 chiquitos, el dueño de casa está detenido por homicidio culposo calificado. Sí, se negó a declarar, porque claro, lo que uno se pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál era el objetivo de subir escombros y escombros? Leo decía, ¿no? El vecino, 5, más de 5 toneladas sobre el techo. ¿Con qué objetivo, no? ¿Para qué? Innecesario. Bueno, si se negó a declarar, seguramente habrá sido aconsejado por su abogado defensor. Dolores, volvemos en minutos nada más.